¡El serrucho! ¡El serrucho! ¡El serrucho! ¡El serrucho! ¡Hala, hala! ¿Qué me pasa ya? ¿Qué será de mí? Solo lloraré a marchar, ¿por qué me vuelvo en ese sexto? No hay razón de tener amor, jamás en la noche que yo no quería La noche de noche pasar, fue en la noche de la noche La noche de noche pasar, fue en la noche de la noche Cuando salió el mundo querido, se terminó el cargo, adiós Por favor, por favor, por favor Para Cecilia Sucre, para Santiago Y Juancito Reyes, los alegrados a Puente Viola Con Abraham Lucho Y Juancito Reyes, los alegrados a Puente Viola Solo le haré, al marchar, porque te encuentre si es esto, no hay razón de terminar, amor Jamás me aclaré lo que diría, la noche te enganchaba, fue aquella noche de tormenta La noche es con mi corazón, tanto saludo que el mío, se enganchaba en un avión Oh, por favor, oh, por favor Diego, el Gono Norte, el Gono Norte, el Gono Norte Ay, tristeza en mi alma, yo estoy dentro de ti Tú juraste es amarte, que me dejaste a ti Ay, tristeza en mi alma, ya estoy dentro de ti Tú juraste es amarte, que me dejaste a ti Ay, tristeza en mi alma, ya estoy dentro de ti En mis ojos hay alto, tú no tienes compasión Tú no sabes querer, tú no sabes amar Ay, tristeza en mi alma, ya estoy dentro de ti Porque en mi alma, ya estoy dentro de ti Con eso no hay piedad Ay, tristeza en mi alma, ya estoy dentro de ti Ay, tristeza en mi alma, ya estoy dentro de ti Tú no tienes compasión, tú no sabes querer, tú no sabes amar Porque en mi alma, ya estoy dentro de ti Con eso no hay piedad Atiado... Trabajure de la Guaidona Maldito lindón, te voy a crecer tanto, porque me haces recordar a mi primer amor. Maldito lindón, te voy a crecer tanto, porque me haces recordar a mi primer amor. Porque me haces recordar a mi primer amor. Maldito lindón, te voy a crecer tanto, porque me haces recordar a mi primer amor. Maldito lindón, te voy a crecer tanto, porque me haces recordar a mi primer amor.